Sí, hicimos un baile apertura de temporada con los Tabatinga de Río Primero. Fue un baile muy bueno, acudió mucho la gente, la gente respondió como está acostumbrada. Y bueno, feliz y contento. Bueno, recibiendo este año 2017 también con una actividad, con un baile. Sí, el 31 después de las 2 de la mañana va a dar comienzo. Vienen directamente de Junín, Buenos Aires, los Reyes del Cuarteto, para hacer un espectacular baile, creo, si nos acompaña el tiempo. Bueno, justamente, ¿no? Uno de los grupos que habitualmente viene a Villa Rosario con una muy buena convocatoria. Sí, sí, es un grupo que viene una vez al año. Pues es muy reconocido a nivel, digamos, de toda Argentina. Es un espectacular grupo cuartetero. Y bueno, tiene todos los éxitos y toda la música que le gusta a la gente de Córdoba. Bueno, Raúl, ¿por estos días estuvieron recibiendo un subsidio para el club? Sí, hemos recibido el día, el lunes pasado, un subsidio. Fue entregado por la Coneja Valdasi, que es diputado de la Nación. Nos entregó 50.000 pesos para compras de material deportivo y relacionado con el deporte, que es para hacer un cerramiento con tejido. Bueno, ¿esto es un trámite que ustedes ya habían iniciado hace tiempo? ¿Fue un trámite rápido? ¿Cómo se enteran del subsidio? No, no, es un trámite, digamos, no es muy simple. Hay que cumplir con muchísima documentación. La verdad es que cuesta mucho hacer esos trámites. A veces para recibir hasta 5.000 pesos, 10.000 pesos, piden muchísima documentación. Hay que estar en regla, hay que estar totalmente al día con todas las cosas que le corresponden a un club. Bueno, mucha burocracia en este caso. Sí, sí, pero hay que hacerlo bien. Yo ya tengo más o menos sentado que el tema pasa por hacerlo correctamente y no hay mucho engorro. Bueno, Raúl, en el club siempre se está trabajando para seguir mejorando el predio, bueno, es de público conocimiento lo que había sucedido con el techo, que, bueno, con el cerramiento de lo que es este salón. A nivel nacional también se está realizando algún otro subsidio, hacen hechos gestiones para ver si se logra tener nuevamente el parquecito como estaba. Bueno, lograr como estaba es casi imposible porque cuesta muchísimo dinero. Está rondando actualmente los 2 millones y medio de pesos. Algo imposible, ¿no es cierto? Pero, mire, creo que vamos a tener buenas noticias. Es una intuición mía que vamos a tener buenas noticias antes de ahora, de fin de año. Antes del 31. Posiblemente vayamos a tener un pedazo de techo, todo lo que es pista de baile. O sea que hay gestiones que se sigue trabajando. Sí, seguimos trabajando, cuesta muchísimo, como yo te digo. Tenemos un expediente que debe tener por lo menos medio metro de alto, porque hay que hacerlo, es el único expediente que quedó de Villa del Rosario en trámite desde la llegada del tornado. Muchísimas instituciones lo gestionaron, pero, bueno, no pudieron cumplir porque hay documentación que es exigible, por ejemplo, en la personería jurídica. Quien no tiene personería jurídica, obviamente, queda de lado. Los balance al día, papelería, bueno, es impresionante, pero nosotros hemos ido paso por paso y lo hemos cumplido todo, así que tenemos la confianza de que vamos a recibir algo. Bueno, volviendo a la actividad de este fin de semana, actividad para dar comienzo a este año 2017. Entradas anticipadas, ¿a partir de qué hora van a estar abiertas las puertas? Bueno, se va a habilitar la entrada a las 1 y media de la mañana. Las entradas anticipadas cuestan 120 pesos, se compran en los lugares de siempre. Y, bueno, esperamos que nos acompañe toda la gente de Villa del Rosario y la región.